¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcolica, el programa favorito para todos los baratos y hispanohablantes, blablabla. El día de hoy les vengo a traer una receta, una chimba, la Bomba Colombiana. Un cóctel muy poderoso, muy delicioso, para que se lo gocen en cualquier momento del año. Así que, lo primero que vamos a hacer para realizar la Bomba Colombiana es usar un caballito de zumo de naranja, o un shot pues de zumo de naranja. Vamos a usar medio limón. Vamos a agregar un poco de cerveza. Tiene que estar bien heladita, bien sabrosa. Y adicionaremos gaseosa colombiana. Ahora bien, si ustedes son de otro país, usen la gaseosa que se les dé la gana, no importa. Pueden hacer su propia variación. Hasta aquí tenemos un típico refajo, pero le vamos a adicionar, esperen y verán, esperen y verán, un shot de aguardiente. Muchachos, para probar el coctel de hoy les trajimos a Silvia. Silvia es prácticamente de la familia y Silvia va a ser nuestra primera modelo sección alcohólica. Ahora bien, para tomarse ese trago tienes que tener en cuenta lo siguiente. Yo te voy a decir que te lo tienes que tomar fondo. Así que yo te digo cuándo te lo toman. ¿Listo? Listo. ¿Listo mucho? Pues claro, ahora las doy. Fondo, 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 fondo. Eso. Y Ander, usted es la bomba colombiana. Nadie se lo esperó, a usted tampoco. Una chiva de hotel. ¿Pero cómo estaba? Delicioso. Estaba delicioso. Yo les dije que está bueno. Está bueno. Ya saben muchachos, para más cocteles así, suscríbanse. Déjenme en un comentario. Sé que solo un poquito. Ya sabes muchachos Para más cocteles, suscríbanse Déjenme en un comentario Un clic a la campanita para que estén pendientes de mis videos Y un like Que mire Silvia se emparamoseca No pues un like Silvia Así que muchachos, nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima